Alcalde, hay algunos vecinos que lo critican porque dicen que usted pone su credo religioso por sobre la libertad de todas las personas que están ahí en la comuna con estos letreros que dicen Cristo es más grande que tu problema que usted mandó a poner. ¿Qué dice a esas críticas? ¿Y eso tiene alguna duda usted? Que le dicen que es canuto, que es una expresión... Pero no importa qué orgullo es más grande que me digan canuto. Pero usted, una consulta para usted. ¿Tiene alguna duda? ¿Usted es que es Dios más grande que su problema? Ese no es un tema de la política, es un tema personal. A lo mejor usted es atea o... Y no está ni ahí con Dios. Pero ahí la va a tener que pagar. ¿Acuérdese que le va a hallar el cuco? ¿Sí? Y además que usted no le anda muy simpática tampoco como periodista. ¿Le parece usted alcalde? Además ya de la simpatía que usted tenga o no porque ahora lo rejola. Sí. Vamos a conversar del tema. ¿Usted está de acuerdo que se investigue? Hasta acá. ¡Gracias!